¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Aldea Deportiva Hoy tenemos un tema bonito para disfrutar en familia Ya el lunes tuvimos información de la Superliga También el miércoles tuvimos información del fin de contrato Rumores en el mercado de fichajes y etc Así que hoy toca reírnos un rato ya que no todo en el deporte es seriedad También de vez en cuando hay comedia Así que hoy hablaremos de 5 cosas que hacen los futboleros y futboleras Y es que cuando alguien es fanático a muerte del balón hay cosas clave que uno hace Número 1 Un verdadero futbolero o futbolera si está viendo un partido de fútbol no le prestará atención a nada más Así que no te molestes ni siquiera en hablarle Porque en serio no te hará caso Tal vez lo único positivo de esto es que si tú no eres el futbolero puedes aprovecharte de él en esa situación Oye amor hay que salir al cine no no sé hacer algo tal vez Ya me cansé de estar aquí encerrada Salir Ay no mames fuera de lugar chinga wey si ahí la tenía en frente Si ahí luego ahí lo platicamos Amor ponme atención quiero salir Ay no mames Si vas a la tienda así nada más traen una coca No salir contigo a hacer algo ¿Sabes qué? Le voy a marcar a mi ex Y vamos a irnos a un motel Ay no mames No mames Ah que Si nada más te cuidas eh Usas protección Ay vale madre si ahí la tiene en frente el pendejo Número 2 Si eres un futbolero o futbolera que se respeta Sabes que ver el partido de tu equipo vale más que cualquier otra cosa Espera mi compa Oye si vas a salir a la peda o que te la vas a perder Uy no wey No es que No no creo no creo poder ir cabrón No creo porque es que hoy me quedo hasta tarde en el trabajo Hoy hoy tengo horas extra No mames tú ni trabajas wey Ya vente para acá vino hasta tu crush Eh Lupita salúdalo Hola Ah no cabrón Vino hasta mi crush neta Uy si quisiera eh Si quisiera ir Pero no no es que no puedo Es que no puedo Sabes la neta ya siéndote muy sincero Es que me castigaron Me castigaron por la otra La de la otra vez wey Si fue hace dos años Pero es que estoy castigado por eso Pero wey Tú ya ni vives con tus papás cabrón Eres un pinche vago Ya jálate No me salgas con tus mamás De que vas a faltar por un partido del Cruz Azul wey No seas naco No wey como crees No yo 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 ya ni yo ya ni veo futbol eh No yo yo ya ni Ah ah se esta cortando Ah 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 wey es que Ah 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 adios Ah hasta que me deja en paz ese pendejo Ahora si abre el partido del Azul a huevo Hoy si ganamos Arriba la maquina Número 3 Jugamos FIFA como si fuera la final del mundial En serio Nos lo tomamos con demasiada seriedad Entonces no interrumpan Ay wey Wey no me lo vas a creer cabrón Se murió mi perro Vamos vamos Ah no mames Y eso que cabrón Si te pido Respeto cuando esté jugando Imbécil No mames No he podido ganar un solo partido En FUT Champions Y ya siento que me va a dar un pinche paro cardíaco Si Así que por favor Salte de mi cuarto Y déjame enfocarme en lo que es importante Wey pero Lo que tú estás haciendo es solo un videojuego Se murió mi perro Necesito de tu ayuda A ver a ver a ver A ver a ver No es solo un videojuego wey Es mi vida Si lo entiendes Mira No quiero pelear wey Porque si me empatan otra vez de último minuto Neta te voy a madrear a ti Te voy avisando Y tu pinche perro me da igual Ok Ok Entonces salte Y no regreses Al menos Que tengas FIFA Points Al menos que me traigas dinero para FIFA Points Ahí Podría aceptarte de nuevo como mi hermano Pero si no Lárgate La gente de ahora ya no entiende lo que es jugar con pasión No nos vengan con problemitas que no son importantes Número 4 Si eres un futbolero de corazón Sabes que no importa que estés viendo el partido en tu televisión Tú aún así gritarás como si estuvieras en el estadio O como si fueras el director técnico de tu equipo Tíralo a la banda cabrón Tíralo a la banda Márcalo 2-2 2-2 Ahí lo tienes Pase filtrado Chingada madre Si lo tienes enfrente Si sabes que ni te están escuchando ¿verdad? ¿Cómo no me van a estar escuchando? Nada más se hacen weyes Si están ahí enfrente Mira les estoy diciendo Si me están haciendo caso wey O sea Ahorita que anotaron el primer gol Se vio claramente que fue la pared que les dije que hicieran por detrás del conejo Vale madres Ah pero wey No estás ni siquiera en el estadio Si sabes que le estás gritando A la televisión ¿Verdad? Pero nada más me presten atención Ya deberían de correr al técnico y llamarme a mi wey Porque yo soy el que da las órdenes Si Si lo sé Pero Pero es que O sea wey Mis gritos wey Traspasan wey Ahí Traspasan La frontera Del sonido Ya me voy Número 5 y más importante Y por último El plus Los que realmente aman El deporte El balompié El soccer El fútbol Como quieran llamarle Siguen a nada más y nada menos Que la mejor página del mundo mundial deportivo En todas sus redes sociales Así que si no lo han hecho ¿Qué esperan? Se están tardando Y sin más Hasta aquí el video de hoy Ojalá les haya gustado mucho amigos Espero se les estén pasando Super chingón Si quieren más videos de este estilo Un poco de comedia Ya saben Dale like Dale a compartir Y sobre todo Ya les dije Síganos Eso me hago del rogar Y me despido Nos vemos en unos días Con otro videazo ¡Suscríbete al canal!